Mire con la picardía de decir que yo le había dado permiso y a mí me decía que la señora ya le había dado el permiso. Me molestó harto porque un hombre maduro con esas mentiras comenzaron. De ahí yo lo frené. Entonces ya hablé con la señora, la directora del parque, y lo frenamos. Se cortó completamente. Donde tengo 15 kilómetros de camino que es mío, mío, mío. Nadie más va adelante, solo yo lo reabrí. Y ellos por ahí entraban a mi salida, me puse candado y cortó completamente todo. Con política por medio seguramente han conseguido entrar con una senda. Que están dando una vuelta enorme, pero están por detrás de mi campo, están desde mi campo así al frente y al otro lado. Pero como ellos saben que yo tengo solo 2 kilómetros de anchura, entonces ellos están detrás de lo que saben que yo no puedo decirles nada. Esto hace ya un año. Un año.